Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno esta semana les voy a decir como pueden hacer una solución o una infusión más bien para aclarar nuestro cabello naturalmente vamos a utilizar 50 gramos de manzanilla verde o en ramo o 10 sobres de té de manzanilla es la proporción, si no llegas a conseguir el ramo verde utiliza los 10 sobres de manzanilla bueno también vamos a necesitar media taza de jugo de limón es aproximadamente son como 10 limones lo que hay que exprimir para sacar esta cantidad de jugo vamos a utilizar una cucharada de miel de abeja y un atomizador para nosotros hacer nuestra aplicación vamos a ocupar media cucharada de sal de mar si no tienes o no consigues la sal de mar la puedes omitir y poner en su lugar una cucharada de vinagre blanco y la preparación es muy sencilla lo que vamos a hacer es ya sea la manzanilla verde o en sobres vamos a poner a hervir dos tazas de agua en esas dos tazas de agua ya para cuando estén hirviendo le vamos a poner ya sea la hierba o los sobres y le vamos a apagar y le vamos a poner una tapa y nos vamos a esperar 15 minutos de preferencia y que tengan mucho cuidado de que no hierva lo que viene siendo la manzanilla pierde propiedades si tú la hierves entonces por eso nosotros vamos a hacer una infusión nada más vamos a poner en el agua caliente nuestro té o nuestra hierba para que nosotros podamos aprovechar esas propiedades para aclarar nuestro cabello yo aquí yo ya tengo mi infusión todavía está un poco caliente bueno lo que voy a hacer va a ser vertir voy a separar una taza para empezar a hacer este nuestra mezcla recuerden que son dos tazas y como ya hirvió y ya se fue una infusión tienen que quedar las dos tazas o sea aquí no se pierde lo único es de que en este caso como son los sobrecitos si los vamos a tener que exprimir para nosotros poder sacar toda la cantidad bueno yo aquí yo ya separé una taza y el resto lo voy a reservar en caso de que yo necesite más para cubrir todo mi cabello y esto ya depende del largo de nuestro cabello pero va a ser una taza de nuestra infusión que se preparó en dos tazas con media taza de jugo de limón a esta preparación le vamos a agregar una cucharada de miel de abeja y la vamos a colocar en nuestra infusión esto lo tienes que preparar ya porque si puedes hacer tu infusión y ya para cuando tú te lo vayas a aplicar a hacer el resto de la preparación sobre todo por el limón que pierde un poco de efectividad a nosotros ponerlo en la manzanilla ya que nosotros tengamos esta parte vamos a agregar nuestra media cucharada yo aquí ya tengo medida la media cucharada de sal de mar que viene siendo esta que es un poco más más gruesa es como de grano bueno esta la vamos a agregar y vamos a mezclar hasta que se deshaga esta sal esta es un poco más difícil de deshacer que la sal de mesa pero cuando nosotros tengamos ya nuestra sal disuelta en nuestra infusión ya es momento de nosotros realizar la aplicación bueno nosotros lo que vamos a hacer es que esta solución ya cuando esté la sal disuelta la vamos a introducir en nuestro atomizador para aplicarlo sobre nuestro cabello bueno como yo ya disolví mi sal ya lo voy a introducir en mi atomizador y bueno a veces son los atomizadores que son más pequeños pero tú puedes ir vertiendo poco a poco la cantidad dentro del atomizador para que no se te vaya a desperdiciar y el modo de aplicarlo pues es muy sencillo nosotros esta infusión que nosotros ya preparamos la vamos a poner sobre nuestro cabello nuestro cabello de preferencia seco lo vamos a esparcir muy bien desde la raíz hasta las puntas si nosotros este aplicamos calor con la secadora este pues el proceso va a ser más rápido incluso esta misma solución sin agregarle la sal lo podemos dejar toda la noche si a ver si queda este entendida esta parte si tú le colocas la sal es para acelerar el proceso y es aproximadamente durante dos horas en que nosotros nos vamos a poner esta solución en nuestro cabello y dándole calor con una secadora durante unos 15 minutos descansas 15 minutos y vuelves a aplicar el calor otros 15 minutos y la próxima hora pues ya se quedaría así el cabello lo podemos cubrir con lo que viene siendo una gorra de plástico de baño y lo vamos a dejar así hasta que nosotros lo vayamos a enjuagar en esta ocasión cuando nosotros acabamos de tener nuestra solución en el cabello no vamos a poner shampoo sí porque como este tenía limón va a ser un ácido y nos va a este el shampoo lo va a eliminar y el limón va a ser el que va a acelerar el proceso para que nosotros para que nuestro cabello pueda aclarar un poco más ahora si tú no tienes tiempo de que durante dos horas en el día te hagas este proceso entonces vas a hacer tu misma infusión y lo vas a aplicar en la noche lo vas a poner en el cabello seco te lo vas a poner te vas a poner una gorra y te vas a dormir con él hasta en la mañana que tú ya te vayas a bañar a lavar tu cabello pero si haces el proceso en la noche vas a omitir por completo ponerle la sal o el vinagre para que no te vaya a resecar mucho el cabello bueno amigas espero que les haya quedado claro esta parte de cómo se va a usar ya que este el proceso de aclarar el cabello naturalmente no es inmediato más si se nota desde la primera aplicación que estás aclarando y bueno cabe aclarar que este el proceso va a ser más rápido si tu cabello es un poco más delgado que si es muy grueso va a tardar un poquito más el proceso bueno este es el método que yo uso para aclarar el cabello yo voy a estar reponiendo este traté este infusión y bueno como el tratamiento no es inmediato vamos a estar subiendo las fotos en la página de facebook por si ustedes quieren ir viendo el proceso ahí vean cómo va a ir aclarándome más el cabello verdad después de hacer las aplicaciones este bueno este método ya el momento en que tú lo aclaras ya el cabello ya no se te va a caer no es como un tinte de que ahorita te agarró y el tinte se te va a ir y se te va a caer no lo único que sí es que al momento que te está creciendo la raíz es lo que se te va a ver oscuro lo demás ya no se te va a caer o sea no se te va a caer el rubio no se te va porque no es un tinte y bueno para hacer esto pues yo más adelante les voy a dar consejos para que ustedes se lo puedan estar aclarando la raíz sin que tengan que estar haciendo el proceso más que cuando les vaya a tocar que viene siendo pues igual y una vez por semana realizas este método y a partir de las cuatro semanas tu cabello ya va a estar muy muy claro bueno no sé si les haya quedado esta parte clara porque yo sí quiero que les quede muy muy claro esto pero yo voy a estar subiendo las fotos Irwin me va a estar haciendo el favor de subir las fotos cuando yo lo aplique y bueno vamos a tomar una antes para que ustedes vayan viendo el proceso y eso es todo por el video de hoy pero bueno antes quiero mandar más bien saludos a unas personas que me han dejado unos comentarios y bueno en forma de agradecimiento verdad pues yo les voy a mandar saludos a Tiffany a Marisol Guerrero a Fátima Ruelas y a Melisa Pérez este bueno quiero mandarles saludos y agradecerles que vean este los videos y bueno que sigan con nosotros bueno y yo lo único que quiero hacer es de que si bueno que si quieren que yo les enviemos saludos desde los blogs o los tutoriales de aquí del canal pues nada más bueno para que yo les mande saludos desde que aquí en la parte de abajo me dejen un comentario que es lo que quisieran ver o que es el video o tutorial que ustedes quisieran que yo les hiciera verdad y bueno yo así les voy a mandar saludos en el próximo tutorial y bueno los invito a que el próximo viernes vean los blogs y bueno los veo la próxima semana y recuerden que les voy a estar dejando fotos por la página de Facebook gracias gracias